...de estas jornadas internacionales organizadas por ATVC y CAPSA. Es un honor acompañarlos nuevamente. El año pasado estuve en el medio de la virtualidad con todos ustedes. Algunos los conozco, con algunos tuve el placer de compartir ideas. Y este año, gracias a la presencialidad, estamos juntos nuevamente para compartir un ámbito de debate, de charla, de ideas. Así que es un placer estar nuevamente con todos ustedes en las jornadas internacionales de ATVC y CAPSA, la edición número 32 en el día 2. Como les decía, la idea es debatir, pensar juntos, como vienen haciendo desde ayer que empezaron estas jornadas. Y vamos a empezar con un panorama general del presente y el futuro de la industria. Y vamos a presentar ahora a nuestro keynote speaker, Enrique Carrier, que es director de Carrier y Asociados, que va a analizar la actualidad de la industria en Argentina y la región. Así que los dejo con ustedes. Enrique Carrier, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a sacudir un poquito la modorra hablando de infraestructura. La presentación, ahí está, perfecto. Bueno, el presente y futuro de la industria. A ver. Ahí está. Bueno, digamos, viéndolo así en un pantallazo general y a modo introductorio, si podemos hacer un resumen de la situación. Diría que estamos, digamos, con una infraestructura de telecomunicaciones que es razonable, ya vamos a ver por qué, pero que está desigualmente distribuida. Y creo que un dato fundamental es que esta infraestructura está en un proceso de recambio. Ahí puse en redes fijas, pero también, obviamente, lo vamos a ver en redes móviles. Primero, digamos, ya que desde hace un par de años se habla tanto de servicio público, quería comparar cómo está la industria donde vemos que la banda ancha particularmente está por encima de cloacas o la red de gas y acá llegó sin ser servicio público, lo cual también demuestra de alguna forma, sobre todo estos valores, que el mero hecho de ser servicio público no soluciona las cosas mágicamente. Si vemos después cómo fue la evolución en la década de 2010 a 2020, donde hubo una inversión total de 20.000 millones de dólares, y cuando uno hace el cálculo, eso da 5 millones por día. Y a veces uno ve en las noticias que altos funcionarios, presidentes, gobernadores, etc., van y inauguran una planta con una inversión de 2 millones de dólares. O sea, lo que hizo la industria en mediodía y que creo que nunca hubo ningún acto parecido. Y después en lo que es la participación del PBI y sobre todo en el aporte, o sea, duplica en el aporte lo que es su participación. Estas cifras rápidamente, como para situarnos, estamos en 59 millones de móviles, 10 millones y medio de acceso a banda ancha, TV paga en 9,6, y obviamente la telefonía fija cayendo, que está en 6,8 millones. Y para ver un poco el mercado en general, más allá, digamos, de la fuerte presencia de la telefonía móvil, hablando en términos de facturación, un mercado que tiene 3 grandes actores en términos de ingresos, pero que tiene a su vez más de 1.000 proveedores de Internet y 700 proveedores de televisión paga. Esto evidentemente no es 1.700 porque muchos ya están dando los dos servicios. Y si vemos la evolución de los accesos fijos a Internet en millones, vemos que en los últimos, desde el 2014 a la fecha, un crecimiento promedio del 6,8%, y a simple vista se van a dar cuenta que acá hay un crecimiento un poco mayor. Obviamente esto tiene que ver con la pandemia, con trabajar desde casa, con chicos en la escuela, y con un montón de distintas actividades que antes hacíamos offline y ahora hacemos online. Si vemos los accesos por tecnología, claramente todavía sigue siendo un mercado dominado por la tecnología de cable modem, HFC, si quieren ser más técnicos. Y acá un poco lo que yo les decía, bueno, cuando hablaba de infraestructura razonable, tenemos una velocidad promedio de 52 megas, un ARPU de 16, que acá ya empieza a marcar algunas dificultades. Y tenemos un 73% de la tecnología que es cobre, entre lo que es cable modem y lo que es ADSL. Y esto es importante, porque es justamente lo que yo les mencionaba al principio, del recambio de infraestructura, donde sabemos que hay una migración hacia la fibra, claramente, ahora lo vamos a ver con el detalle por tecnología, pero que hay, entonces, por delante un desafío muy importante. Y acá está la evolución de cada una de esas tecnologías. Vemos como la tecnología de cable modem, de HFC, digamos, tuvo un crecimiento parejo. Y acá se nota muy claramente como el cobre de las líneas telefónicas está siendo reemplazado o sustituido por la fibra. Con las tecnologías inalámbricas en un crecimiento constante, no disparado, no disparado, pero sí crecimiento constante. Y después, en el caso del cable modem, y eso muchos de ustedes que tal vez están cerca de la industria de la televisión por cable, saber que este crecimiento se dio principalmente sobre la pisada de las redes, pero ya la gran mayoría cuando está expandiendo el alcance está pasando a fibra. Y acá nosotros comparamos las dos tecnologías más importantes en términos de banda ancha y de capacidad. Y vemos que, en el caso, por ejemplo, de la tecnología HFC, de cable modem, sí, que tuvo una pequeña caída y se recupera. Algo mucho más marcado en el caso de la fibra óptica, donde, bueno, en el paso al 2020, tenemos la combinación de lo que fue el DNU y de lo que fue el COVID, que fue prácticamente un trimestre de inactividad. Y acá podemos, entonces, asumir que eso tiene que ver, por un lado, con la salida del aislamiento del COVID y obviamente también con la aparición de medidas cautelares que entonces dieron más seguridad, por lo menos temporaria, para las inversiones. Y acá en la comparación regional, vemos en lo que es el acceso a Internet, propiamente dicho, de vuelta, estamos razonablemente bien a la altura de Brasil, un poco mejor que Chile, bueno, Uruguay es un caso particular, porque en el azul estamos viendo lo que es la fibra y acá es donde vemos que Argentina tiene un 20% y es sí una de las penetraciones más bajas. Es cierto también que tenemos unas redes de cable que tienen alta capacidad, con lo cual es menos demandante en términos de capacidad en la migración a la fibra. Y vemos que en el caso uruguayo, digamos, con una empresa estatal, monopólica, recién ahora empieza a tener cierta competencia, bueno, es un tema de modelos, pero evidentemente está bien llevado adelante en términos de penetración total y de la fibra. y ahora cuando debemos hacer un paso rápido por lo que son los indicadores del mercado móvil, estamos hablando de 59 millones de líneas, hay 48 millones más o menos que están en uso efectivo, vemos que acá hay 3 millones 3 millones coma 6 en lo que es M2M o IoT, ahí evidentemente hay mucho terreno para avanzar, pero yo quiero detenerme en este dato que es el ARPU de 5 dólares, porque muchas veces se demandan servicios de, digamos, de prestaciones y de calidad y de innovación y se miran países como Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un ARPU de 38 dólares, entonces no podemos pretender hacer lo mismo con 5 que con 38. Después, bueno, el 81% de los teléfonos son 4G y, bueno, está el tema de la subasta de espectro anunciada para el primer trimestre del 2023, que evidentemente despierta muchas dudas. Ahora, digamos, más allá de esto y ya pensando un poco en el futuro, nosotros tenemos un gran desafío en términos de conectividad, porque Argentina es el octavo país del mundo en términos de extensión territorial, pero es el número 212 en densidad poblacional considerando países y territorios. Entonces, lo que tenemos además es la población que está desigualmente distribuida, tenemos una gran concentración, acá cada uno de los colores y acá no se nota porque el AMBA queda muy chiquito, representa más o menos la misma cantidad de población, o sea, en el área del AMBA tenemos la misma población que en todas estas provincias que están en azul. Entonces, eso también nos da la pauta de, digamos, obviamente es mucho más fácil cablear el AMBA que cablear la Patagonia o la zona cordillerana. Y después también tenemos grandes diferencias en términos de acceso residencial, de penetración de acceso con apenas 5 provincias que tienen más del 75%, pero tenemos 10 provincias que tienen menos del 50%, menos del 49% o menos. Entonces, de vuelta acá tenemos un desafío importante. Entonces, ahora estamos llegando a lo que sería el momento de la infraestructura porque, por un lado, tenemos una intensificación de uso, lo que mencionaba recién, el trabajo remoto dejó de ser una cosa únicamente de la pandemia, ya se instaló, obviamente tuvimos un crecimiento muy muy grande de lo que es el streaming y que va a seguir y distintos usos que hacen que sea más intenso la utilización de la red. Y también se diversificaron los puntos de acceso porque antes, ¿cuál era realmente la estrategia de un operador iba y desplegaba en el centro de centros urbanos donde estaba el área administrativa, comercial, porque ahí estaban las empresas, porque ahí estaban las oficinas estatales y ahora con todo este cambio o esta aceleración en el cambio que se produjo con la pandemia, hay que llevar esa capacidad a las zonas residenciales que antes tal vez no tenían las mismas condiciones. Inclusive hoy, algo bastante común después de la pandemia, mucha gente que dice, bueno, me quiero, si no ir a vivir y estar unos días no sé, en San Andrés de Giles y en Buenos Aires o en algún lugar en Córdoba, en las sierras, que yo, pero hoy ya para erradicarse el factor relevante porque la primera pregunta que nos vamos a hacer es, si hay internet, está bueno, se puede elaborar con internet ahí o voy a sufrir. Y evidentemente, con todos estos cambios, la existencia de infraestructura es lo que marca la diferencia hoy entre vivir en el siglo XX o vivir en el siglo XXI. Es así nomás. Entonces, de los desafíos que quedan para la industria, evidentemente, uno es seguir mejorando y expandiendo la capacidad de las redes, está todo este proceso de reemplazo del cobre por la fibra y ahora estamos hablando también de desplegar 5G mientras se completa 4G. Hay algo que me parece interesante y de lo cual tal vez nos habla mucho, que tiene que ver con la extensión del país y la poca población que tiene que ver con el factor satelital, sobre todo, además, considerando que el 75% de las exportaciones de Argentina vienen de áreas remotas o rurales, que es, obviamente, el sector agropecuario, el sector minero y el sector energético. Y donde hoy tenemos 3 satélites de alta capacidad, cuando hablamos de alta capacidad estamos hablando de conexiones que pueden ser de 20, 25 megas para arriba, hay 3 satélites ofreciendo 11,5, pero el 90% de esa capacidad está asignada a ARSAT, con lo cual todavía habría mucho espacio para el sector privado, porque allá te está conectando principalmente escuelas, centros médicos, etc. Y ya para el año que viene se anuncia un satélite que va a estar en funcionamiento que va más que duplicar la capacidad actual instalada. Esto sin tener en cuenta que en teoría ahora a fin de año Starlink va a estar operativa en Argentina. Claro, después estos despliegues están todos muy lindos pero hay que financiarlos, ¿no? Con un CAPEX creciente y con ingresos a la baja. Acá vemos esta es información que publica la ENACOM pero actualizada por inflación, porque la ENACOM publica histórico, entonces con la inflación que hay mucho no sirve. Pero si uno actualiza por inflación ve que todos los servicios vienen cayendo, claramente la industria móvil a la cual encima ahora tiene el desafío de 5G y con todo lo que ello implica, pero acá tenemos un problema o por lo menos hay que pensar la industria no del 2014 sino la del 2021 o 2022. Y esto en un contexto macro que no se los tengo que explicar, de inflación, de falta de divisas, de pobreza, etcétera, y con inestabilidad regulatoria. Pensemos que desde el 2014 al 2021 o 2020 tuvimos la ley argentina digital, el DNU 267 y el DNU 690. O sea, vamos a los volantazos de un lado para el otro más allá de lo que a uno le guste más o no, hay una falta de estabilidad que también impacta en estos desafíos. Y entonces ¿qué puede aportar el Estado en este caso? Bueno, resolver el tema de DNU, yo creo que no tiene mucho sentido seguir insistiendo, ya sabemos bien cuáles son los problemas que generó el DNU. También es sabido el tema de la homogeneización, me salió mal, de los requisitos para los despliegues. Un plan del Fondo de Servicio Universal que esté coordinado con los operadores, que tenga una visión estratégica. Yo a veces cuando veo que con esos fondos a veces se dan tablets a jubilados y bueno, pero esto ¿cuánto dura? Tres años, o sea, no está solucionando un problema de fondo, de conectividad y de inclusión. Y obviamente el tema de las redes estatales donde ahí también y sobre todo muchos de los que están en el interior a veces se quejan del tema, que complementen a las privadas en un modelo mayorista, o sea, que no compitan con las privadas, que no quieran dar servicio directamente al consumidor final y yo creo que en ese sentido también es algo que hay que reconsiderar. Y obviamente moderar la videz recaudadora, más allá de lo que nos puede pasar a nivel individual, en el caso de las redes hay que tener en cuenta que lo que es espectro, lo que son permisos en general son parte de la inversión. Si yo tengo 100 para invertir, si el espectro me va a salir 20 o 40, en realidad es problema mío, yo tengo 100 para invertir, no es que va a cambiar. Y disminuir la carga fiscal, o sea, los servicios tienen del 28 al 34% de impuestos, son servicios esenciales como para ser servicio público pero pagan un IVA completo, y después todavía tenemos impuestos internos a servicios como el móvil, como si fuera un bien suntuario de los años 90. de los años 90. Entonces, para ir cerrando, la Argentina está con su infraestructura en un momento histórico en el cual debe dar un salto tecnológico, pero tenemos por delante una inversión enorme que exige razonabilidad, exige estabilidad de reglas y obviamente una coordinación, un diálogo público-privado sabiendo que el grueso de la inversión la van a hacer los privados. Y esto, finalmente, que es algo que a mí me viene decepcionando de hace mucho tiempo, pero que yo creo que debe ser un tema de campaña porque estamos hablando de una infraestructura que es básica en el siglo XXI. Y con esto, doy por terminado. Muchas gracias. Gracias.